¡Gracias por ver el video! o la tapa, o la tapa. A medida que vayan... no necesitas bajar, tu sigue reto. Simplemente vas a despedir. ¿Ya dieron la vuelta todos? Ubiquen la cera y ubiquen el borde. El borde de la cera hay. ¿Qué sienten? Que hay una caída ahí. Y si él se va un poquito más por delante del bastón, van a sentir como el asfalto está un poquito más por arriba. Ahí. Ahí, ok. Ahí es por donde circula el agua. Esa es la cunetica de aquí. Pero tienen que saber dónde está por cerca. Ya no hace falta. Subas ubicar por la cera. Seguimos igual que antes. Suban los bastones y vayan por la cera. Ahí. Tienen que ubicar el borde. Nada más el borde para que se fijan dónde está. Seguimos caminando. No. 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 No.